Nos permite también tener comunicación con todos los hospitales, los públicos y los privados para ver cuáles son las necesidades, cuál es lo que están batallando y bueno, en esta reunión también uno de los puntos que abordamos es la falta de overoles y de cubrebocas las especializadas que nos pedían la mascarilla N95 con filtro y el gobierno municipal estará obviamente reforzando, ayudando, acompañando enviándoles este tipo de material desechable que utilizan diariamente el personal de salud